El nido de un búho real está en peligro. Estos cachorros de leones quieren comérselos, pero los búhos se percatan y vuelan al rescate. Mientras tanto, la mamá leona persigue al búho para comérselo, pero no puede saborear su presa, ya que otro búho llega al rescate y golpea a la leona. Ella cae al vacío. Sus hermosos cachorros van al rescate de su mamá, pero la leona queda con tristeza porque no pudo darles de comer a sus pequeños felinos.